Una oye Pues vale chavales, estamos de vuelta en otra carrera Esta se llama, ¿cómo quedamos que se llamaba esta? Pues ni idea Vale, vale, les digo Se llama... ¿Cómo se puede ver? Opción múltiple, güero Opción múltiple Con... no sé Con R1, ¿no? Sí, me fío a la mierda Bueno, no sé si es mejor saltar, ¿sabes? O solamente pedalear Qué traje más masculino Qué traje más masculino Te agarraste, ¿no? Vale, pues por la derecha Vale, FMJ Y como yo tengo el FMJ personalizado Espero que me dé algo de ventaja Vale, oh No, qué asco Por tenerlo personalizado Yo corrí de más No, vale Quita en medio Ay, hijo de puta Nah, pues en vez de ayudarme me ha personalizado Madre mía Voy octavo, qué asco Lo voy primero ¿Y Eli? ¿En qué lugar vas? ¿En qué lugar vas? Fue en el último Ah, no No, voy de tres Voy de tres Vale, 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 vale Guay, ahí va el X-ray Creo ya en avión Hijo de puta Rocket Baltic Vale, vamos Va muy adelante Ah, no, perdón Bueno, voy séptimo Vamos, aquí no me la juego de activar el turbo Es muy peligroso activarlo en las curvas Madre mía Es que hay puras curvas Vale, aquí sí que me la juego Vale Voy quinto Hijo de puta Ah, no, en la mierda ya Ah, qué mierda ¿Qué ha pasado? Me voy a la mierda ¿En dónde? Qué mierda, no, si es que levanté un poquito la moto y me pa' la mierda ¿Pero qué moto? A mí me dio el Rocket Baltic A mí me dio el apretor Ay, mierda El mismo, en el fondo Porque yo me fui sexy Va, pues yo voy quinto ¿Ves ese avión verde todo guapo que está delante? Pues ese es el mío Es el avión verde monstruo, ¿no? Sí, sí Le dicen el King Kong Jet Ja, ja, ja Sí, sí Madre mía Dame el rebufo Es que no sé cómo se agarra el rebufo Qué mierda ¿Cómo? ¿Por qué pasa todo el rato haciendo para ti y para abajo? No, para ti y para abajo Porque trato de agarrarle el rebufo a este mamón, pero nada Parece que de rebufo es una mierda Se hace de derrogar, ¿no? El desgraciado No, mira, se saltó el monstruano casi ¿Qué? Ah, madre mía Aquí sí es paracaídas, paracaídas Vamos, y en paracaídas también hay rebufo Qué mierda, ¿eh? Si eso pasa No, ¿qué dices? Que me la lía No, qué asco Me he chocado con el paracaídas Paracaídas Sí, yo también me ha pasado lo mismo He estado frenando con el dedo No, qué mierda He chocado con el del paracaídas de enfrente y me ha frenado a mí No vale Hay muchas cosas injustas en este puto juego de mierda Oye, pues me gustó más el camino de la izquierda, ¿sabes? Sí, a ver, voy a ir por el de la izquierda ahora Vale Vamos, FMJ, ayúdame Ah, pues sí, la verdad es que crece Ah, no, mierda, es el mismo salto de mierda Ah, no, 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 es el mismo salto de mierda Vale, 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 vale Oye, pero aquí hay un freno, en la otra no hay un freno Ah, no No, no Alol, ¿qué? Ah, pero aquí te transformas en un avión Buah, en el otro es todo de corrido con el FMJ Ahí está Mmmmm Pues sí está mejor, eh, porque gracias a eso voy tercero ahora Y ya nada más tenemos adelante el primero, que seguro es el Ricardo, ¿no? Sí, es que se lo conoce todo, ¿no? Ya se los jugó todos los mapas, de apenas salió Sí, sí, desgraciado, estuve desde las 4 de la mañana que activa Sí, sí, desgraciado, estuve desde las 4 de la mañana que activa Ah, voy primero, ¿por qué? Sí, de aquel lado te dan el Rocket Voltic y de este lado te dan moto voladora Wow, impresionante Te dan diferentes tipos de coches entre los de la misma... Entre la misma carrera Jeje, se da vueltecitas y todo el hijo de puta Hola, 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 hola No se tiene bien un sentido del... Del espacio, ¿no? Después de nosotros viene todo furioso el Rickard Berry o algo así se llama, vamos ¿Qué? El Rickard está jugando por el primero, ¿verdad? El Rickard está super, super justo aquí ya Oh, mierda Es mamón, mira, te va chocando el hijo de puta ¡Hola! ¡Toma! Eso te pasa por choterte en mi zona ¡No, no, no, no! Pero qué asco, ¿por qué si te chocas con un paracaídas la lía? ¡No! No, y vas a ganar, vete a la mierda ¡Vamos! ¡Pedalía más rápido, zorra! ¡No! Por lo menos no va a quedar el tercero, jodete hijo de puta ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Me saca el dedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, segundo Oh, qué genial ¿Viste, eh? Con el traje, con el traje masculino Dios, no vale que te choques con el paracaídas y te rebote así, ¿sabes? Pareciera que el puto paracaídas es de adamantime, el hijo de puta, ¿sabes? ¡Es durísimo! Guau, qué genial el complexo que hace mamón, ¿sabes? Todo el rato chocando ahí, palo, chocando contra el... contra el aro, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Pues, vale, señor... Ay, ¿y en qué lugar quedó? El sexto, ¿sabes? Todo por retarazón mental Hubiera podido quedar tercero, pero nada Bueno, segundo Pues vale, chavales, nos vemos en el siguiente super ultra mega video Chao